Bueno, y tenés que ir allá porque le van a presentar o no, no sé. Adri, en segundos, presentá lo que sea, vamos, dale. Dale Nico, dale. Se abre la zona de degustación, vamos Nicolás, vamos Adriana. Es tan complicados, es importante que traigan un plato a la zona de degustación. Con lo que tengan, corriendo, rápido. 20 segundos. Vamos Nico, vamos. Dale Nico, por acá, presentá eso, por acá, por acá. Adriana, terminá de emplatar, trae lo que tengas, ahí se acercan los dos. Es lo mismo, es lo mismo cualquiera de cualquier lado, ahí está. Muy bien, menos mal, menos mal que llegaron, que entregaron. Nos hacen sufrir, ¿eh? No, sufrimos, sufrimos. Ustedes sufrieron también. Sufrí mucho, mucho. Bueno, a ver, arrancamos, Cris, ¿te parece? Bueno, Nicolás, veamos por la parte buena. Tenemos unas pencas fritas, que eso está bueno, es la mitad de la consigna. El alioli me dice que estaba perdido, por el primer día. ¿Habías hecho alguna vez alioli? Una sola vez, pero hace mucho tiempo, así que no me acordaba cómo era la receta y se le pasó. Bueno, a mí es así de color. No sé cómo lo lograste, pero tenés una buena fritura. Bien crocante, bien de sal. Sorprende el sabor, diferente. Si hubiera estado la alioli, era perfecto. Bueno, bien, Nico, a ver, Félix. Bueno, Nicolás, corriste mucho. Corrí mucho. Te di dando más vueltas que nadie en la cocina. Pero llegaste con una fritura crocante, se ve también buen color. Estas vos no las blanqueaste, las freíste directamente crudas. Sí, directamente crudas. Me sé, he gustado el alioli, pero... Bueno. Están cocidas. Están crocantes. Les falta para mí un poco de sal y pimienta a esto. A la mezcla que hiciste con huevos y pan. Aunque si hubiera estado la alioli, capaz que el sabor lo encontraba ahí. Pero bueno, llegaste con... No sé si eran 10, pero estás casi media consigna. Bueno, por lo menos. Mejor que nada. Gracias. Nico, dan ganas de probarlas. La verdad, dan ganas de probarlas. Se ven doradas también. Cuando vi que... ...las ibas a poner crudas... ...pensé que quizás no llegabas. La verdad. Iban a quedar muy fibrosas adentro. Pero no. Me quedo con ganas del alioli, pero hoy todo puede pasar. Como vimos, vemos a gente muy direccionada y otros muy perdidos. Así que la verdad que hoy todo puede pasar. Vamos a ver cómo sigue. Pero está rico. Muchas gracias. Muy bien, cerramos esta devolución para Nicolás. Y vamos a ver qué tal están las pencas de Adriana. ¿Te parece, Adri? No digas nada. No, bueno, eso es como... A ver, me gusta, me gusta porque visto de cerca es trágico. Y visto más arriba, tragicómico. La verdad que sigue parada. Saqué las papas y se apagó el fuego. No me di cuenta y quedó así. Ok. Creo que todo lo contrario a los de acá. Tenía ganas de probarlos. Se ve algo crocante. Acá se ve algo, el alioli que no llegó. Y no me gustaría probar esto. No va a probar, entonces, Petersen Feli. Bueno, Adriana, yo las voy a probar porque, bueno, las hiciste y le tomaste el tiempo de blanquearlas. ¿Qué le pusiste, avena? Sí, avena, queso de rallar, pan rallado. Bueno, como lo haría en casa, pero bueno. Mirá, vos las blanqueaste, sin embargo, están duritas. No sé si... Fue corto el tiempo y después la fritura fue a un fuego porque están aceitosas también. No, no, fuego apagado. Fuego apagado, bueno. Entonces, no llegaste a darle la segunda cocción. Y sí, se siente mucho el aceite. Venía... Sí, me imagino. No, bien condimentado, que eso me gusta. Así como ajo y perejil. Sí, sí. Pero, bueno, no. Y en la alioli tampoco. A ver, Narda. Adri. Narda. No se ven lindas. No se ven bien. Pero, cuando la probás, tienen sabor y tu intención a lo que querías hacer. Yo la siento en la boca. El queso de rallar está bien. El... ¿Cómo se llama? El crocante de la avena suma. Se apagó el fuego y podemos ver eso. La verdad que veo que tu intención y lo que querías hacer, eso lo logro ver. Feo no está. Te tengo que decir. Se ve... Esa cosa que se ven feo.